Buenas tardes, andamos a inicio a la conferencia de prensa del director técnico de River Plate, Martín de Michelis. ¿Qué tal Martín? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Jorge Manino de River Monumental. Tuvieron los primeros 15-20 minutos muy buenos, donde presionaron mucho, tenencia de balón. Después de ese momento comenzaron a perder la pelota, estuvieron erráticos. ¿Fue producto de una virtud del rival o imprecisiones propias? Buenas tardes para todos. Yo creo que hicimos un gran primer tiempo. No solo 15 o 20 minutos, sino un gran primer tiempo, donde por momentos hicimos replegar muchísimo a uno de los mejores equipos del fútbol argentino, porque hay que reconocerlo, que ya nos había ganado dos veces. Y que hoy, ante un gran esfuerzo de todo el grupo, lo pudimos sacar adelante. Vuelvo a repetir, haciendo un grandísimo primer tiempo, a lo último creo que hubo una que otra imprecisión. Pero lo peor producto de nuestra manera de jugar, porque a nosotros nos gusta jugar así, jugar en ese fútbol. Creo que asociándonos y buscando una idea, una razón, no hace generar tantísimas situaciones de gol o no hace sentir cómodo desde la posición. Es un fútbol que nos gusta y creo que a la lincha de River también le gusta. Entonces, las imprecisiones o los robos del rival, obviamente, que pueden aparecer, y más ante un rival, como vuelvo a repetir, que esta ayer era un grandísimo rival, y que después en el segundo tiempo por ahí nos robó mucho más. También ante el desgaste empiezan las imprecisiones, normal, por eso también los cambios. Pero en líneas generales, volvimos a ganar acá en casa. Ganamos cuatro de los últimos cinco partidos. Después del mal arranque que habíamos tenido, creo que es digno de destacar. Buenas noches, Martín. Nadir Azal para la página millonaria. Por segundo partido consecutivo, pusiste a Ramiro Funes Mori para armar una línea de cinco, o de tres centrales. ¿Es una variante táctica que vos manejás no solo para los segundos tiempos, sino que por ahí puede aparecer con el equipo de arranque? ¿O es una cuestión de acomodar un poco la defensa en los últimos minutos para tratar de sostener el resultado? Sí, coincide casualmente que en una semana o en dos partidos tuvimos que decidir por esa alineación. El partido anterior, Boca, en un momento había quedado 4-2-4, con cuatro delanteros allá adelante, con un fútbol directo. Entonces, bueno, a veces esa línea de cinco la podés acomodar con un volante central por delante, tu propio dos centrales que quedan mano a mano. En la bombonera justo Enzo se había acalambrado, entonces decidí que sea Ramiro quien acomode esa línea de cinco. En la bombonera nos acomodamos un poco más atrás, pero siempre pensando en el arco rival. No significa que por defender con cinco atrás dejas de pensar en el arco de enfrente. En ningún momento en la bombonera hicimos tiempo, en ningún momento dejamos de pensar en el arco rival. Y de hecho tuvimos dos o tres situaciones. Hoy lo mismo, Talleres con los jugadores peligrosos que tiene adelante. En algún momento también volvieron a poner otro delantero ahí por adentro, dejando mano a nuestros centrales. Teníamos a Leandro amonestado. Bueno, en los momentos que consideramos que es lo conveniente, lo vamos a hacer. Martín, ¿qué tal? Buenas tardes. Macarena Álvarez Kelly para La Máquina River. Sin dudas, el hincha de River adoptó a Nicolás de la Cruz como su gran referente, como uno de los jugadores más queridos. Te quiero consultar a vos cómo lo describís, tanto fuera como dentro de la cancha, a un jugador que sin dudas es de los puntos más altos de tu equipo. Bueno, está claro, lo dije alguna vez, y no quiero ser reiterativo, que Nico, estando bien, es uno de los mejores volantes del fútbol argentino. Pero esa mención distintiva que haces vos o que haces el hincha es producto de un gran equipo. Un gran equipo porque Nico es una pieza importante y clave, obviamente, dentro del funcionamiento nuestro. Y cuando el equipo, el grupo funciona bien, obviamente resaltan mucho más las características de Nico. Por eso, vuelvo a repetir que acá lo importante es el funcionamiento del equipo. Cuando el equipo funciona bien, hay muchos puntos para destacar. ¿Qué tal, Martín? Buenas tardes. Fernando Padrón. Estamos en vivo para Sintonía Monumental. Consultarte cuál es la situación y, principalmente, si crees que River debe hacer uso de la opción de compra de 200.000 dólares por el pase de Leandro González Pires y, metiéndome en lo futbolístico, a colación, ¿qué crees que de la cruz te puede dar de doble pivot de interno o, en este caso, por encima de esa línea de pivot de extremo, tanto por derecha, por izquierda o como lo has usado por el eje? Dos preguntas totalmente diferentes, ¿no? Así es. ¿Por cuál empiezo? La que quieras. La característica de Nico está totalmente a la vista. Es un volante mixto que, dependiendo de lo que pueda interpretar el ritmo o el momento del partido, lo podemos usar más atrás o más adelante, porque tiene diferentes características. Te vuelvo a repetir, es un volante mixto en el cual los vamos reacomodando a lo que creemos que es conveniente para el partido. Con respecto a Leandro González Pires, la dirigencia en la institución sabe lo que yo considero, pero es muy temprano para poner en tela de juicio a alguien, porque tenemos un camino que recorrer juntos hasta el 22 de diciembre y, posteriormente a eso, todo lo que se tenga que decidir en cara al 2024, recién lo vamos a hacer ahí. Hoy por hoy me ocupa pura y exclusivamente el funcionamiento del equipo, porque a mí me gusta un río de protagonismo, pero como protagonista, perdón, dentro de ese protagonista saben que me gusta ser dominante a través de la posesión, para eso también hay que saber ubicarse y cuando no la tenemos me gusta que el equipo presione, un equipo intenso. De eso me ocupo y me voy a seguir ocupando hasta el 22 de diciembre. Martín, más allá del buen partido que hayan tenido, no quiero dejar pasar que en la semana, Jorge Brito, el presidente de River, de alguna manera ratificó tu lugar. Yo no sé si en definitiva a vos te hacía falta ratificar a un técnico que además lo dijo, fue campeón. Y yo quiero saber, ahora pasado el tiempo, si vos empezaste a detectar que quizás muchas veces hasta es mejor hablar menos, hasta es mejor dejar que fluya el equipo dentro de la cancha, que te represente el equipo dentro de la cancha y quizás vos con eso te sentís hoy también representado. Y especialmente como te cayó la palabra del presidente de River, hablando también de tu trabajo de un técnico campeón y disipando de alguna manera todas algunas de las cuestiones que quisieron instalarse desde otro lugar. Bueno, Juan, la verdad que la dirigencia es muy cercana a mí, no solo Jorge, sino también Enzo Francesco, Luis Matías Patañán, Nacho Villarruel y así Leo Poncio. Entonces me siento muy protegido porque son muy terrenal y son muy cercanos a mí. Yo vengo a las conferencias de prensa porque obviamente por la posición en la que tengo hay que cumplir con ciertas normas. Los protagonistas, está claro que en este deporte son siempre los jugadores de fútbol. Por eso fue un reconocimiento a la bombonera que hablen ellos. Para un entrenador, créeme que no hay nada más gratificante que ver a los jugadores y a los hinchas felices. En la bombonera estaban solo los jugadores o todo el plantel, la gente que nos acompaña. Entonces consideré que eran ellos los que mejor podían expresar la grandísima felicidad que estaba viviendo el mundo River, porque no había mejor en ese momento para que lo expresen ellos. Entonces, bueno, cumplo con las normas y a veces son muchas, pero créeme que yo entiendo que los protagonistas son los jugadores. Hola Martín, ¿cómo te va? Buenas tardes. Miguel Hoffman para la hora de River. Saliste campeón, ganaste los dos superclásicos, pero en la final de la Copa está el rival eterno. Sensación, ¿qué te causó? Porque imagino que a ningún hincha de River le puede caer simpático que el rival eterno juegue la final de la Copa. ¿Cómo lo tomaste vos? ¿Cómo lo tomó el plantel? Todo lo que significa con respecto a Boca, nosotros lo demostramos e hicimos lo que teníamos que hacer el domingo pasado. Y no cambió por nada haber ganado los dos clásicos, y sobre todo las formas de haber ganado los clásicos. Con una identidad que a esta enorme institución lo identifica, porque fuimos muy protagonistas. Yo nací en esta casa y tanto los jugadores como yo entendemos la forma que le gustan al hincha de River. Y fuimos a plantarnos de visitante el domingo pasado con mucho carácter. Dimos una demostración de carácter sin cambiar nuestras formas. Y vuelvo a repetir, en un momento nos acomodamos más atrás, pero sin pensar en el arco de enfrente. Sin hacer tiempo, hubo un lateral a los 40 minutos, fuimos y lo hicimos rápido. Hubo un tiro libre a los 40 minutos, fuimos y lo hicimos rápido. Ningún jugador mío se acalambrió y se quedó tirado en el suelo. Son las formas. La grandeza de vivir, una forma de vivir, que es la grandeza que distingue a este River. Es un River integral. Acá pasan 10.000 personas a diario. No es solo fútbol de River. Hay un primario, hay un secundario, un terciario. Está a casa River. Hay una fundación River. Entonces River es diferente. Y nosotros intentamos obtener eso. No cambia por nada el haber ganado los clásicos de la forma que lo ganamos. Última pregunta. Buenas noches, Martín Matías Cabezas para River Play Digital. Justamente quería consultarte por tus sensaciones de haber conseguido el triunfo en el superclásico y si se asemejaron con las que tuviste como jugador cuando te tocó ganar en esa cancha en el 2012. Mis sensaciones para con el clásico fueron de total agradecimiento. Para los hinchas que nos despidieron acá del estadio de una manera inmejorable. Para los jugadores que en la semana previa lo vivieron cada día en el River Camp con una grandísima intensidad y con una gana de jugar el partido. Y al minuto o a los segundos de haber iniciado el partido me sentí totalmente cómodo y seguro de cómo vi plantado al equipo, de la manera, el lenguaje corporal, lo convencido de que estaban. Y bueno, hoy otra vez el estadio lleno. No tengo más que palabra de agradecimiento para esta hinchada diferente que no para de apoyarnos. Y que bueno, que el triunfo de hoy después del superclásico también es para ellos. Hasta aquí la conferencia de prensa. Muchas gracias. Buenas noches para todos.